Como el aire en tus pestañas Como el humo que te abraza Como la velocidad Que te lleva siempre a mí Como el vértigo en las noches Como el vértigo en las noches Que no hablábamos de nada Que no hablábamos de nada Que solo nos veían ser Y aunque no me puedas ver Siempre estaré contigo A veces podrás sentirme sin ser A veces puedo ser Aunque no hayas saber Ya quisiera poder desnudarte sin más Me quisiera perder En mi cama sin más Ya pudiera querer Tu subconsciente dirán Que podrá contar todas las flores Pero no tendrás la primavera Diré Que somos aire Diré Que somos fuego No sé Ni qué seremos Pero algo que no haremos Y aunque no me puedas ver Siempre estaré contigo Diré Que somos aire Diré Que somos fuego No sé Ni qué seremos Ni qué seremos Ni qué seremos Dirán Que no hay manera Pero los dos colgados Volando como quieras Quiero recortar todas las flores Pero no tendrás la primavera Diré Que somos aire Diré Y aunque no me puedas ver Siempre estaré contigo Ni qué seremos